Gracias. 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 usted y su comisión para seguir adelante en esto. Reconozco que ha sido muy activo la Comisión de Competitividad y la Comisión de Economía y hemos estado trabajando con alguna frecuencia, pero está mi agenda a su disposición para tener una reunión con los integrantes de su comisión y definir una agenda de trabajo en función de lo que tenemos que hacer. Pues muchas gracias y sí le vamos a tomar la palabra porque ya tenemos rato y queremos tener una reunión con usted. Bueno, pues para el comentario por parte del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Gisela Raquel Mota. Adelante, Gisela. Gracias, diputada. Señor secretario, ser un eslabón de la cadena de valor no es lo mismo que ser dueño de la cadena de valor, como ocurre en este caso con las transnacionales mineras en el país. Mi preocupación no nada más es como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, sino como presidenta de la Comisión de Reforma Agraria. Apelo a la disposición que tuvo con mi compañera la diputada Lilia Gil en el sentido de revisar alguna concesión en particular, pero le comento que hay alrededor de 5.080 concesiones a nivel nacional de las cuales se necesitan revisar. Hay concesiones que fueron otorgadas para un fin y se están utilizando para otro fin, entonces se está generando evasión. Hay concesiones que están ya vencidas y que las empresas mineras siguen trabajando. Creo que es una parte que hay que revisar, pero también tenemos conocimiento de que la Secretaría de Economía no incluye en el proceso de otorgamiento inicial de concesiones la consulta para saber si los dueños de los predios están interesados en explotar el mineral ni tampoco la consulta pública para el consentimiento libre e informado de los territorios de los pueblos indígenas y por tanto se está violando los convenios internacionales y el protocolo sobre los derechos de los pueblos indígenas. Secretario, en los últimos años hemos sido testigos de una importante actividad en las concesiones que otorga la Secretaría a su cargo. De acuerdo con el primer informe de gobierno, la superficie concesionada pasó de 14.7 millones de hectáreas en 2003 a 30.7 millones de hectáreas en 2013. Esas concesiones han sido otorgadas en su mayor parte a empresas privadas, muchas de ellas transnacionales. Según ese mismo documento, la inversión extranjera acumulada de 2003 a 2013 pasó o creció de 427.7 millones de dólares a 8.145 millones de dólares en 2013. El problema está en que la mayoría de estas inversiones tienen un carácter depredador, destruyendo los recursos naturales, sociales e incluso históricos del país, con el propósito de reducir costos en el corto plazo, dejando al país una enorme carga de costos de reconstrucción y rehabilitación de tierras, agua y tejido social, que se puede prolongar por décadas, impactando en un enorme daño, que por la forma en la que han actuado esas empresas, no están contemplando en sus costos de producción. Nos resulta terrible la idea de que a cambio de unos cuantos dólares, procuramos que las empresas extranjeras operen con un mínimo de costos y en cambio provoquen un daño perdurable por décadas. Cabe apuntar que, siguiendo con la información del primer informe, los recursos de las inversiones mencionadas pasaron de 18.7 millones de dólares a 179 millones de dólares. O sea, subió nueve veces. En cambio, en este mismo periodo, las exportaciones de minerales metálicos crecieron de 252.3 a 4.262.9 millones de dólares en 2013. Es decir, que mientras el presupuesto destinado a la remediación creció nueve veces, la exportación de productos metálicos creció en 19, casi 20 veces. Sabemos que la mayor parte de las concesiones se dan en tierras comunales o ejidales y que muchas de ellas son posibles gracias a que las empresas interesadas corrompen a la población, a los representantes y de plano dividen. Y como ha sucedido en Chiapas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chihuahua, a los que se oponen e incluso los llegan a eliminar. Estas son algunas imágenes de la población de Tetlama, en el municipio de Temisco, Morelos, de cómo se ha dado la polarización a un extremo de que se han peleado entre familias y en algunos otros estados hasta se han llegado a matar. Así están las casas pintadas con sí a la mina, no a la mina, la mina contamina, sí a la mina, la mina da dinero, la mina da vida. Creo que esto es algo que ya no puede estar sucediendo en el país y nosotros permitirlo. Por esta razón, secretario, es que nosotros como miembros de la Comisión de Fomento Cooperativo nos interesa que la explotación minera sea comprendida, sea emprendida cuando así les convenga, por los dueños de las tierras, por los posesionarios, por las comunidades y por los ejidos, con tecnologías nacionales y con respeto al medio ambiente. Mi pregunta, señor secretario, apelando a que está usted aquí y que es muy difícil a veces que nos escuche personalmente como diputados, es ¿han estimado cuánto le va a costar al país rehabilitar las tierras, aguas y comunidades dañadas por la minería? Cabe resaltar como punto que en Europa y Canadá se prohíbe la minería a cielo abierto, pero Canadá paradójicamente es el país que tiene más minerías a cielo abierto en diferentes países, incluido el nuestro. ¿Le parece correcto que mientras el promedio de pago de regalías en el mundo es del 20%, en México no llega ni al 1%? ¿Qué política económica piensa realizar para revertir esta situación y para incluir a las comunidades como beneficiarias de los recursos que se extraen de su tierra? Le agradezco su atención, secretario. Le agradezco su atención, secretario.